Bueno, interesantísimo el curso Ramón, la verdad muy contenta la cantidad de gente que vino. Bueno, un curso que nosotros esperábamos con gran anhelo, en el sentido que forma parte de una planificación que se ha hecho, compartida con la Dirección de Desarrollo, Gestión Ambiental y Espacios Verdes, que es enseñar a lo que significa la plantación de florales para todos aquellos que son padroneros y funcionarios públicos que trabajan en espacios verdes, a los efectos de irlo nutriendo de lo que es la plantación sobre canteros, sobre rotondas, sobre plazas, sobre parasoletas, todo lo que sea espacios públicos, donde primero está la etapa de plantación, digamos, de plantación de siembra de esos florales para que después de determinado tamaño hagamos uso de ellos en estos espacios a los que te hacía referencia. Yo creo que estamos viviendo una nueva etapa, espero que la gente, el público en general, respete después los espacios públicos en ese sentido, porque creo que es un gran debe en nuestro departamento el mejoramiento paisajístico y estético de estos lugares. Los reclaman quienes viven acá, los reclaman quienes nos visitan en el departamento y me parece que es sumamente necesario para mostrar algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Así que este primer paso, que cuenta con todo el apoyo del Intendente Departamental, que estuvo visitándonos y dándonos también el estímulo a la gente que lo está haciendo, reconforta, reconforta que haya gobernantes que tengan el espíritu y que tengan bien altos los horizontes y el norte para poder, de alguna manera, cambiar los destinos de este departamento. Ramón, es importante, tú lo decías, la importancia de que la gente lo valore. A un hecho que no es menor, la posibilidad de que un productor local de aquí de Rocha sea proveedor de la Intendencia en materia floral y que eso permita también el sustento de varios productores del departamento que no solo producen flores, también producen hortalizas. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Si hay algo que ha sido prioritario en todo esto, es que todo lo que vayamos a consumir, lo vamos a querer, primero, consumir a través de lo que es la producción departamental. Favorecer a toda esta gente que se dedica a esto, favorecer a los viveros locales también, a los efectos de que se pueda comenzar a mejorar todo lo que significa la vida comercial, la economía, el bienestar de la familia, el bienestar de los seres humanos. Y me parece que pasa porque haya más trabajo, algo que tanto hablamos en campaña que lo queremos aterrizar ahora que somos gobierno. La gente se preguntará, ¿qué va a pasar con el vivero? ¿Hay intenciones de reactivarlo? ¿Sabemos que estaba en una situación de abandono absoluto, de entierro, casi se puede decir de esa manera, por lo que vimos? Pero ya hoy muestran una cara distinta. Un lugar emblemático para nuestra sociedad, el vivero municipal Don Nino González, que marcó una trayectoria muy importante y muy reconocida, no solamente a nivel departamental, sino también a nivel nacional, en departamentos vecinos, desde la capital también. Lamentablemente había sido desestructurado, abandonado, encontrándose prácticamente con un carácter selvático, por decirlo así. Nosotros nos hemos puesto las pilas con la Dirección de Desarrollo, con la Dirección de Espacios Verdes, con nuestra dirección a través de gestión ambiental. Queremos la recuperación del área, no el área comercial, sino que nosotros acá vamos a producir algo. Pero sí como área para que los padroneros y todos aquellos que quieran integrarse a esta iniciativa tengan un espacio a los efectos de desarrollar con el debido apoyo técnico, con la debida ilustración e instrumentación, como para que se puedan desarrollar actividades de este tipo. De hecho, ya es hoy por hoy un centro educativo, si se quiere, porque aquí se van a desarrollar los cursos. Exactamente. Este es un curso que ocupa seis jornadas. En esta oportunidad son plantines y florales. Pero no solamente se trata de eso, sino también el significado que es la construcción, de qué manera se pueden construir los invernáculos. Es un curso muy amplio, dado por un excelente técnico reconocido, Manuel Nogués, del departamento de Maldonado. Y que, bueno, en esta instancia está junto a nosotros transmitiendo todo su conocimiento a los efectos de lograr las mejoras que queremos para el departamento de Rocha.